Gracias, con la venia de la presidencia y gracias por la aclaración, aunque no hay nada personal contra nuestros compañeros del revolucionario institucional, quisiera reforzar la posición del grupo parlamentario al que pertenezco, del partido de la revolución democrática, en pro, porque es muy importante que las dependencias, como es el Juve, se aboquen a atender lo relacionado con la juventud y la inclusión de las creencias de la cultura participando en la propuesta de políticas públicas para este fin es fundamental. Por eso vamos a respaldar la propuesta, pero también es ocasión que está discutiendo el tema de la juventud para recordarle a esta Cámara que estamos en deuda con nuestros jóvenes. Se ha detenido la discusión de la ley de las juventudes argumentando que en el artículo 73 no hay discusión, una disposición expresa para que este pleno legisle. Opinión que desde luego nuestro grupo parlamentario no comparte porque legislar por las personas independientemente de la edad que tengan, desde luego que es facultad y diría yo también más que facultad, obligación de nosotros. Se está pretendiendo legislar en otras materias que en esas sí no hay facultad explícita en el 73, por mencionar alguna la de seguridad interior y en materia de las juventudes argumentan que por no existir esa facultad explícita, no avanzan las cuatro propuestas de leyes que ya están en la Comisión de las Juventudes. Es importante hacer el llamado a la mayoría legislativa, al PRI, al VERDE, a Nueva Alianza y desde luego a los demás partidos para que paguemos esta deuda a nuestros jóvenes. Que los derechos que están en la constitución, a la educación, a la vivienda, al esparcimiento, a la cultura, al trabajo, a tener un desarrollo pleno de nuestras personas y de nuestras personas jóvenes, su rayo sea de una vez materializado. Que no solamente esté en la constitución o en esta reforma que acabamos de hacer, sino que los jóvenes y nuestros jóvenes de todo el país tengan el derecho de exigir el cumplimiento de todas estas garantías que están planteando la constitución y las leyes. Eso es lo que debemos hacer para de verdad cumplir con nuestros jóvenes que son el presente de nuestra nación. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina